Continuamos con Pablo de Cuba, abogado y analista cubano. Si cae Cuba, arrastra a Venezuela. Si cae Venezuela, arrastra a Cuba. Como sistema se van a arrastrar todos. Es decir, en las naciones no hay un vínculo de dependencia umbilical. Lo que ocurre es que, yo te voy a poner la pesa rápido, la balanza, cuando desaparece el campo socialista, el subsidio que tenía Cuba es mucho más alto que el venezolano, porque tenía el subsidio no solamente del petróleo, el alimento, etc., sino el subsidio de las guerras en África, el subsidio de las desestabilizaciones en Centroamérica. Sin embargo, Cuba siguió. Como sistema se mantuvo. Lo que pasa es que en Venezuela recae, en estos momentos, un papel histórico, que es el centro de la implosión del socialismo este del siglo XXI. Es el centro. En una palabra, nos tocó pelear contra el imperio español y arrancar las guerras de independencia. Aquí nos toca enterrar al sistema socialista. Pervigracia que sí, espero que así sea. Lamentablemente tiene un costo. Los venezolanos están sufriendo un costo. Que no se ha ido perfeccionando en otros países como Cuba, por una sencilla razón. Cuba se aisló. No había capacidad de comunicación como hay ahora. Y vivíamos en la Guerra Fría. Absolutamente. Y en este país, donde estamos ahorita, dijo, bueno, yo no me meto en Cuba. No, y es que hay una conceptualización en esta idea de la concordia de las naciones, que bueno, son entidades o son países, son estados, son naciones, bajo una concepción democrática del gobierno. No, no, no nos equivoquemos. Dejemos esa muela barata de organismos internacionales. Dejemos los trajes y dejemos los salarios. Y digamos lo siguiente, la democracia es por elección y ejercicio. O tú tomas la democracia y la ejerces, o si no, tú la cercenas. Por eso es lo importante de la declaración de Lima, cuando dice, el gobierno Maduro perdió ya su origen legítimo. Totalmente. O sea, el gobierno donde Maduro se mueve, está totalmente aislado de la legitimación que puede tener como nación y como comunidad internacional. Ese es el punto. Lógico. Hay que observar también que un organismo como la OEA cambiaron las visiones. O sea, ante este presidente teníamos un presidente totalmente tolerante a la izquierda extrema del socialismo barato o del siglo XXI. Entonces, el concepto de que saco al pueblo y le doy para el pueblo la libertad y la democracia es una falacia que el socialismo ha venido arguyendo hace muchos años, anterior a la época cubana. Ahora, pero en lo que estamos en este momento, cuando uno ve una comunidad internacional, cuando uno ve que Francia, Inglaterra, España, Alemania, desafían al gobierno de Maduro y le dicen, nosotros vamos a recibir al presidente de la Asamblea Nacional, cuando México, Perú, Colombia, dice, nosotros vamos a recibir a la fiscal. Esas eran acciones que no se veían. La resolución del Consejo de las Naciones Unidas, recientemente, de los derechos humanos, se está refiriendo a las marchas que no llegan a tres meses, que terminaron y ya hay una resolución de violación de derechos humanos. Entonces, uno dice, aquí hay un mecanismo internacional, aquí hay una comunidad que se mueve diferente. Bueno, totalmente, porque es otra época. Y cada época ha de tener su guerra, cada generación ha de tener su trinchera. O sea, présteme eso, aquí está. Hablemos ahora a nivel mundial con esto. No tenemos necesidad de esperar ahorita. Antes no existía eso, pero esto estamos hablando de dos décadas. Entonces, ahora misma... Ok, eso me lleva a la siguiente pregunta. Dígame usted. Vienen hablando de un corredor humanitario para llevar comida y alimentos a Venezuela. De aprobarse eso en las Naciones Unidas, tendríamos los cascos azules en Venezuela. Es posible. Todo está ahí. Y no se vería como una intervención tipo Noriega. No, no. Eso se acabó. Son dos cosas totalmente distintas. Además, si Maduro, que lo dudo, como gobierno tuviera una capacidad no mononeuronal, semineuronal, permitiría ese corredor. Y entraría en la demagogia de la concordia de las naciones. Que ese es el problema actual. ¿Se lo permitiría a Cuba? Como corredor. No le entiendo la pregunta, por favor. ¿Le permitiría a Castro a Maduro que juegue ese juego por la libre? Sí. Sí se lo va a permitir. Por una sencilla razón. Una de las cosas que hace Raúl Castro es tratar de dar una apariencia, y así lo provocó y coadyuvó el gobierno de Barack Hussein Obama, en una apertura democrática en Cuba. O sea, lleva una mentira al estamento internacional para crear un concepto de realidad. Eso es falso. ¿Ve usted una intervención de varias naciones en Venezuela para rescatar la democracia? Ojalá que no. No la ve. Pero si ve el corredor. El corredor hay que verlo como un elemento humanitario. Es decir, llegar hasta donde necesite una población necesidades de asistencia médica, salubridad, alimentación, etc. Sin llegar a una intervención armada que atente contra el poder de esa nación. ¿Hacia dónde va Venezuela en este momento? De acuerdo a su opinión. Hacia una debacle. El gobierno de Maduro pretende ser el fin del diluvio. O sea, su capacidad y el gobierno que lo rodea dentro de esa falacia de representar una nación es capaz. Y le voy a decir una frase de un cantautor cubano hace muchos años. Hundirse en el mar que dejar que otros entren. O sea, hay que entender que la posición del gobierno de Venezuela es de tal falta de legitimación y de actuación que está ciego. Es decir, ellos son héroes de sus propios actos. Ese es el concepto de inmolarse como el gran héroe. Y ahí es donde vienen los grandes peligros al final de las naciones. O sea, usted ve un final violento. No solamente violento. No lo veo como la desgracia de la violencia. Sino que el mismo pueblo de Venezuela, en presiones determinadas, los que están al lado de ese Maduro, empiecen a irse como se están yendo los que en un momento, y ahora están hablando, estuvieron al lado de Chávez. Porque no nacieron de una oposición. Entonces, en estos momentos están reconociendo que ya el exceso es dañino. Y están denunciando ese exceso dañino. Obvio. En otras palabras, usted lo que me está diciendo es que va a implosionar. Se lo dije. Usted me ha recalcado las mismas palabras. La implosión del socialismo del siglo XXI es Venezuela. Esa va a ser la desmoronación. Con una condición verbigracia de esa gran Venezuela, que es rica en recursos y en gente. Cuba. Cuba es un problema que se va a ir apagando, porque el socialismo en Cuba desapareció. Pero hay una imagen. Esa imagen es cuál. Una sociedad que está adentro, que no opera, no piensa, no tiene capacidad de comparativa. Sobrevive en algo y tiene una persona que sucedió a un líder que no es líder. Y esa es la ventaja. La oposición venezolana, ¿usted qué ha podido apreciar? ¿Cómo la ve? El liderazgo. No le veo mucho liderazgo. Muchas confrontaciones. Y eso es muy peligroso y ha pasado también con los cubanos. Hay partidos que está el chofer, el que maneja el taxi y la de atrás. Cuando hay contradicciones entre criterios y dominios de personas, se producen las divisiones. Y eso ha ocurrido. ¿Cuál es la palabra clave para ese liderazgo? No se sabe cuando aparezca el liderazgo. La crisis del liderazgo no es de Venezuela, es del mundo entero. Los líderes no tienen cuotas. Los pueblos sí tienen paciencia con los líderes. Y ahí vienen los problemas de hoy por hoy. ¿Cuánto tiempo le da usted a esto de Venezuela? Si le digo el tiempo, me compro una bola de cristal, yo dejo el derecho y lo invito a usted que trabaje conmigo. ¿Le huele o no le huele? ¿La caída? Sí. Imagínese, yo tengo lo que tiene la revolución y la canción de Willy Chirino la he oído tanto, pero ojalá que ya llegue. Si no llega, si no llega, esta señora va a seguir controlando. Buenas noches y volvemos la próxima semana. Muchas gracias. Un placer. Vamos a regular y a controlar porque Venezuela en los últimos años ha sido víctima de laboratorios de guerras psicológicas que a través de los mensajes en las redes sociales han procurado la confrontación fratricida entre venezolanos y venezolanas. Gracias. ¿Qué es algo que pasa? Lo tuvo buenísimo.